El gordito llegó a Bogotá y va a abrir sus regalitos de acá, a ver papi Bueno, ya abrimos las bolsas ¿Estás emocionado papi por tus regalitos de Bogotá? Sí papi Sí papi El carro es lo que más te gusta Vamos a ver qué hay por aquí Agárralo papi ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Epa! ¿Y esos besitos? Me estoy comiendo y dandole besitos a los títulos papi Papi, toma Tus primeras baquetas de batería Estás feliz con tus regalos papi Estás feliz con tus regalos mi amor ¿Qué te parece tu primera batería? Formal Tus primeras baquetas Toma mi amor Papi Papi Aquí